Bueno, Rodrigo, imagino la alegría comenzar el semestre de esta manera, con triunfo, clasificación por penales. Contame un poco, sensaciones de un partido tan parejo. Sí, la idea primero era poder pasar de fase. Creo que el partido fue duro. Venimos los dos de varios días sin jugar, de por ahí muchas prácticas juntas en poco tiempo por la temporada. Entonces era bueno que se vean en cancha cosas buenas que se vieron hoy. Pero bueno, nada, tenemos que seguir en esta cena de los triunfos para el sábado que viene, que yo jugo mejor la liga. ¿Cómo se sufren los penales? Bueno, imagino el desahogo en tu parte de poder haber atajado el último y seguir ganándote el cariño de los hinchas independientes. Sí, sí, obvio. Uno siempre trata de sumar del rol que le toca. Hoy, por suerte, salió bien. Ganamos, creo que eso no son los méritos míos, sino los chicos que les tocó tirar, tiraron muy, muy bien. Bueno, están a cuatro pasos de un título. La Copa Argentina tiene todas finales por ahí. ¿Para qué está independiente en este semestre? Primero, para esta Copa es un sueño siempre ganar algo con este club. Así que tenemos fija esa idea de poder llegar hasta el final. Y nada, para la liga tenemos que sumar puntos. Eso está más que claro. ¡Gracias!